Ua, ua, ua El Capitán Tente Yeah, yeah La criatura, bebé Bad Bunny, baby, baby, baby Próbame Despacio, atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate Quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame Yeah, yeah Con esa boca, bebé Báilame, con ese cuerpo arrómpame, con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah, con un besito mójame Con tu cintura coseré, con ese swing atrápame Yeah, 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 yeah Te compro una victoria, dime si lo modela Otra gol de Messi, tú eres mi Antonella Si no es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Baby yo sé que tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges, Cancún o La Bama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame, esta noche soy tuyo, dale, bésame No aguante la pena y tocame, jugué tu ego y lo ganes Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten, oh, oh Báilame, yeah, 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 con esa boca, bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, 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 con un besito mójame Con tu cintura coseré, con ese swing atrápame Atrápame y haz lo que tú quieras, pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela, sigue ahí Que sueltas te queman, moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah, con esa boca, bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah, con un besito mójame Con tu cintura coseré, con ese swing atrápame Báilame, yeah, 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 yeah Báilame, yeah, yeah, yeah Báilame, yeah, yeah El Capitán Yandere Bad Money, baby, baby, decirle Luyan Mambo Kings, Mambo Kings B, B, Nacho, DraftKings, baby, yeah, yeah, yeah